Llegaron al Congreso Nacional con la ilusión de ser recibida y escuchada en sus planteamientos sobre la necesidad de contar con una ley que aumenta las penas en contra de quienes cometen delitos contra menores. El movimiento que nace en Puerto Montoya comienza a tener un amplio respaldo de otras ciudades del país y eso quedó en evidencia al acudir a la sesión de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia. Estamos dando nuestro apoyo desde el primer día de la desgracia de Sofi y nuestra idea fue traer las 3.000 firmas que traemos desde Santa Cruz para entregárselos a ellos en muestra de nuestro apoyo. Santa Cruz es un pueblo pequeño, pero acá estamos cuatro integrantes representando a nuestra comuna. Estuvimos viendo el proyecto de la ley y estamos absolutamente de acuerdo en todos los ámbitos que se tocaron, en todos los cambios de ley que se pretende hacer con esto. Esta es la última ropa que usó Sofía o la foto que tenemos nosotros y para nosotros es importante porque no queremos volver a tener ropa de otros niños acá en nuestras manos. Que esto no sea usado para pedir nuevamente justicia. Queremos que acá termine y que esta sea la última ropa que se use para esto. Las representantes de la agrupación pudieron entregar copias del proyecto a los parlamentarios integrantes de la Comisión de Legislación y Justicia, pero además a ministros y la subsecretaria de la mujer que estaban presentes. Hubo compromisos de los legisladores y también los secretarios de Estado de hacer llegar la solicitud de la agrupación de reunirse con el presidente de la República. Y dar todas las facilidades para que la corporación Sofía pueda venir a esta comisión a exponer sus puntos de vista que sin duda son muy bien valorados por todos los integrantes de esta comisión. Queremos que efectivamente la protección, toda la protección que podamos darle a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos, hijas, uno tiene que hacerlo. Tienen que brindar todas las posibilidades para aquellos que están desde la base, desde la ciudadanía, empoderados en defender los derechos de los niños, de las niñas, de los más desprotegidos, los más vulnerables. Así que yo muy feliz que hayan tenido esta oportunidad. Más feliz todavía que hayan tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Secretaría General de la Presidencia, que también va a hacer los trámites para que pueda recibir el presidente de la República. Así que yo contento y feliz de poder ayudar a la corporación Sofía. Y darla especialmente porque si bien el caso de Sofía es un caso dramático, un caso que estremeció a todo Chile, mediáticamente de repente desaparece o parece que nos hubiésemos olvidado. Hay un grupo de personas como esta agrupación que lo que hace es seguir trabajando, independiente de lo que esté pasando, en silencio, con mucha constancia. Y hoy día venir acá al Congreso, a la Cámara de Diputados, a recordarnos que no olvidemos a Sofía y que podamos seguir legislando por Sofía, por Ámbar y por otros niños. Hay una muy buena recepción también por parte de la comisión. También se le entregó el documento al ministro Blumen, que quedó comprometido a enviárselo al mismo presidente. Por lo tanto, vamos paso a paso y también viendo cómo se va creando, cómo se va generando, cómo se va agrandando. Más gente le hizo fin. El encuentro en el Congreso no pudo ser mejor y poniendo existe conciencia que se ha dado un paso más en la intención de poder posicionar el proyecto para que éste sea considerado por el gobierno y parlamentarios del país. Lo también relevante es que esta propuesta nace desde la comunidad dispuesta a no permitir más abusos ni agresiones a menores. Veo que finalmente después de mucho tiempo el pueblo organizado llega al Congreso. Para mí eso es súper importante y para la administración del alcalde igual. Porque finalmente lo que estamos viendo es cómo una comunidad organizada, transversal, es capaz de incidir o tratar de incidir en una política pública, en este caso en una ley de la República. También agradecer a nombre del alcalde la transversalidad de la aceptación de esta ley, la recepción tanto de la comisión, de los ministros, allí en la subsecretaria, lo que nos alegra enormemente. Creemos que el esfuerzo que la comunidad de Alerse, de Puerto Vara, de Santa Cruz, de Santiago, de Valparaíso, puede llegar a tener buen término. Lo que sí hacemos hincapié es que la ley en cuanto a la pena que va a sufrir el hombre o los hombres que han hecho este tipo de hechos se aplique. Hoy día ningún menor aquí en Chile, y estoy hablando de todos los menores de edad, ya no tan solamente de los vulnerables, sino que de toda la sociedad, hoy día se puede aplicar un 40 años sin beneficio y que no sea tenuante que sea la primera vez. Porque ya se están repitiendo hombres que han cumplido la pena y han vuelto a cometer el mismo delito. Eso se puede hacer porque está la ley. Lo que nosotros pedimos es que ojalá el hombre o la mujer que abuse de un menor de 18 años no salga nunca más a la calle y no se lo merece. Eso creo que es una señal, y si el país eso lo ve, yo creo que va a bajar incluso la violencia y vamos a aprender a respetarnos unos a otros. Aún quedan reuniones y actividades de la corporación en el Congreso. Se trata de las primeras acciones fuera de Portamont, que se espera replicar para ir captando apoyo a una iniciativa que busca evitar que sigan ocurriendo hechos como el que terminó con la vida de la pequeña Sofi.